8 Santa Claus Reales Captados en Cámara Durante estas fechas, millones de personas en todo el mundo celebran la Navidad, abren los regalos que Santa Claus deja en cada una de sus casas. Hay videos en internet donde afirman que han logrado grabar a Santa Claus en la vida real. 1. En vísperas de Navidad, en el año 2012, un video grabado por unas personas que viajaban en avión, dejó con la boca abierta a muchas personas. Si vemos de cerca la toma de la luna, podemos ver una silueta en forma de renos, que nos recuerdan la imagen de Santa Claus. Esta pasa de forma muy veloz. 2. Un pequeño y muy curioso quiso ver si los regalos en verdad eran de Santa, por lo que decidió dejar su cámara frente a los regalos y ver lo que ocurría al día siguiente. Al despertar y ver los regalos, revisó su cámara y encontró a una persona que parece ser Santa Claus, entregando los regalos a medianoche. 3. En el siguiente video, vemos a Santa deslizarse por la chimenea y entrar a una casa. Toma de su gran bolsa un montón de regalos y llena todos los calcetines de Navidad que cuelgan de la chimenea. Pero Santa no vino solo, porque después de un rato decide abrir la puerta principal. Y entonces vemos a Rodolfo el Reno entrando. 4. En este video del 2016, Santa parece entrar en la casa por la puerta principal. Y antes de entrar en la sala de estar, escucha por las escaleras para comprobar que todos duermen. Luego, saca varios regalos de su bolsa y los pone bajo el árbol de Navidad. Pero de repente, escucha a alguien bajando las escaleras e inmediatamente trata de esconderse. 5. El siguiente video es del 2017, en el que vemos a un santa entrando a un hospital, cerca de la ciudad norteamericana Atlanta. Se sienta tranquilamente en un lugar y toma algo de comer. Papá Noel parece estar solo en el hospital y busca todos los árboles de Navidad en el edificio y deja los regalos allí. Después de unas dos horas, decide salir de nuevo a su siguiente destino. 6. Una familia norteamericana decidió dejar una cámara de seguridad para ver si podían capturar a Santa, para que sus hijos lo vieran. Y tuvieron suerte, porque en algún momento Santa aparece en la imagen de una manera muy mágica. La familia había dejado algunas galletas y un vaso de leche para Santa, y después de comer y beber, de repente saca una gran bolsa repleta de regalos que terminan cerca del árbol de Navidad. 7. La familia que vive en esta casa tenía una cámara de seguridad colgada en la puerta principal, para ver si podían capturar a Santa durante la noche buena. Como pueden ver, Santa está de pie en el lado izquierdo de la pared. Pero no vino solo, porque si miran de cerca, también vemos a Rodolfo el Reno. 8. En el siguiente video, vemos a Santa en su trineo, volando hacia su próximo destino. Esto había sido capturado por un hombre en Nueva York. Probablemente Santa se estaba preparando para la noche buena, o estaba en camino a otro país, en donde era de noche. No olvides dejar tu like y seguirme para más contenido. ¡Gracias!